¿Qué tal? Soy César Monroel Fonseca desde la Ciudad de México y los quiero invitar cordialmente a que me acompañen el próximo 23 de agosto en Talking 17, donde les compartiré nuestra más reciente experiencia en estudios de neurociencia del consumidor para que compartamos y debatamos juntos donde radica la verdadera irracionalidad en la toma de decisiones. Es cierto todo esto que se dice de neuromarketing. En realidad somos 85% emocionales. Los invito a que discutamos y veamos la verdadera realidad y la participación auténtica que tiene la neurociencia en el estudio de la toma de decisiones del consumidor. Allá nos vemos.